La única manera que me engañe muy bien, ¿te acuerdas que me dijiste? Dije, soy universal, yo me dijiste, ¿poso eres el universo? Me dijiste, los gordos, los antros escuchan tus temas, solo es la que estás hablando en el universo. Yo soy p*********, lo dijiste, para generar confianza y pito y amarme, pero apelaste a la pito y verdad para hacerlo, como todo el mundo, porque si ahora no me pito con la pita, estoy acá, en Fertamela, muriendo en vivo para vos, te amas la tía, de hecho me voy a morir en pitu cámara, viste que vos soy yo, una persona de ansiedad que me salgo con la vida, para vos Apuy, por sincero mi corazón, por lo menos que quede en el mundo mi intención, establecer la verdad, hasta que como una cosa malo y malo, si vos mentís por decencia mentís por malo, si no decís la verdad por decencia, decísla por malo, según mi marido Dolores, la nube y difunto, la cosa más maluica, sos un p******, no te estás haciendo el interés, te estás quedando acá y me va a alterar el p******, así. Digo yo la verdad, me voy a conocer Luis, capaz que me muero, si, y sobrevuelo la pasión del lugar para despedirme, te juro que si me muero paso por un lugar. Digo algo, no puedo al ñomo, ¿entendés? Traten de tenerlo en vivo, así la tía pasa, ¿entendés? Por lo menos leemos un pescado pago o algo. Es decir, ¿quién ve tú, Strang, leyendo libros? Si no eres una maestra a primer grado, se van a dar cuenta que no leíste en tu pitubía. Lees como el ojete, corazón. Por eso tardaste diez años en darte cuenta que el chat era el show. O todavía no te diste cuenta. ¡Qué mal que lees! Mi nombre enorme. ¿Entendés? Allá confiando Strang, yo soy un eximosaje, ¿entendés? Soy tu público, pero ya me has pido un respeto, ¿entendés? El tío como el lugar, ¿entendés? ¿Dónde está mi ñomeado? Leyendo un libro, pitubado por la negra banda más domadora que vi. ¡Pitunormi! Salí acá, fuera enorme, vete, hasta allá. ¡Pum! Que te doy me van, mi hija, tofacitos, valdubi, la suci, con el entende, el planeta me cuflaje en la cabeza. Así enorme, ¿entendés? ¿Entendés? Me tienes bloqueando gubis, no me mandaste el vídeo saludo para ver mi gubis. ¡Tau! La tía te quiere porque soy la cosa más peorina, ¿sabes? Me estoy a domar porque es más un vídeo saludo. ¡Ja, ja, ja! ¡Muy!